¿Qué es el programa de TV Azteca? El programa de TV Azteca viene con grandes peleas de campeonato de los jóvenes más destacados que vamos a estar presentando durante el año. ¿O sea que este concepto inicia cuándo? Inicia el viernes 26, ahí en el Coliseo Lúptico de la Universidad de Guadalajara, a las 8 de la noche. En la pelea estelar siempre vamos a poner un boxeador ya reconocido, bueno, en este caso va el Chocho Guzmán. Pero todas las peleas de abajo son jóvenes muy buenos todos ellos. Que van empezando sus carreras, aquí traemos ahorita a un japonesito, Shoki Sakai, que él ha hecho toda su carrera con nosotros. Lleva ya 6 peleas ganadas, las 6 por knockout. Traemos a Mario Muñoz, a Beni, que son dos jóvenes ya profesionales, pero que en el amaturismo pues fueron medallistas todos los años en las Limpiadas Nacionales. Traemos a Daniel Evangelista también, un becario de Telmex que ya está trabajando con nosotros. Traemos a la Cobrita González Jr. Nos traemos a los mejores chavos que hay ahorita, no solo en Guadalajara, sino en el país. Todos ellos invictos y que van a demostrar su calidad arriba del rin el próximo viernes. En busca de nuevos valores, de campeones y por qué no darles la oportunidad porque el boxeo ha sido un buen escaparate en los últimos años. Sí, esa es la idea y yo creo que yo así empecé con puros chavos. Y pues no vamos a cambiar, al contrario, hay que darle la oportunidad a ellos y ellos son las futuras estrellas. Y pues tenemos que desarrollarlos, darles un escenario que la gente los conozca, máxima hora que va a haber televisión abierta para ellos. Y pues ellos están muy motivados porque van a inaugurar este tipo de funciones. Y entonces la primera del programa que tienes, el próximo 26, aquí en Guadalajara, ¿luego buscarán otras ciudades como lo mencionaste? Sí, de ahí sigue Tijuana el día 3 de diciembre y ya de ahí hasta el año que viene reanudamos. No sabemos en qué ciudad todavía, pero va a durar todo el 2011 este programa. El apoyo lo tienen de tu parte y ¿quién más apoya todo este buen entorno, Héctor? Mira, ahí está Sanfer, obviamente, está TV Azteca, por supuesto, y HQ Boxing como líderes de este proyecto. Héctor, pues algo más y dar a la gente para tu este 26. Pues que no dejen de ir, van a haber grandes, grandes peleas a los futuros ídolos y sobre todo con precios muy, muy accesibles. Entonces, empezando 70 pesos y 150 pesos en RIM y niños gratis. Entonces, pues creo que está muy accesible para todo el mundo. ¡Vadios!